¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Querés ir gratis al Mundial en el superavión y volver con un cuarto de millón? Ahorra en una supercuenta de Banco Río, Miranico, y si sale tu nombre viajas en el superavión. Y cuando llegas a Francia, sorteamos el cuarto de millón. Además, supercuenta Río sordea 20.000 pesos todos los días y en Muco, 222.000 todos los meses, en efectivo. En resumen, para hacer del Mundial tu supermundial, supercuenta premia tu ahorro con 2.598.000 pesos en efectivo. Y supercuenta Argentina, supercuenta Argentina. Los conejos traen suerte, viejo.